¿Qué es la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia? Estoy muy contenta de tener como invitadas hoy a la artista medial Claudia González-Godoy y a la curadora y investigadora Alessandra Burotto-Targi. Pero antes de empezar y como es costumbre en esta serie vamos a mostrar un pequeño vídeo primero para ofrecer una breve introducción a la obra de Claudia González-Godoy y presentar al artista. ¿Qué es la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia? Claudia González-Godoy es born in Santiago de Chile en 1983. In 2001, she starts to study fine arts at ARSES University, University of Arts and Social Sciences, where she receives a rather traditional artistic education. In 2006, González-Godoy enters a postgraduate program in ARSES University at the University of Chile, which a year later turns into a master program in media art. During this time of transition in the curriculum, González-Godoy is forced to teach herself the basics of electronics. As an exercise, she builds sound circuits and analog synthesizers. Since the artist strives for maximum autonomy in her artistic production, she chooses not to rely on complex technologies, but to use inexpensive technical means. What initially started out as a pragmatic approach evolves into guiding principle. In 2008, González-Godoy and the visual artist Constanza Piña found one of the first Chilean art collectives working in the realm of art and technology, the Chimbalab. The collective offers a space for technological empowerment, a space for a culture of hacking, tinkering and do-it-yourself, and for the theoretical reflection of new technologies and artistic practice. By the time Chimbalab disbanded in 2012, it is known throughout South America. In 2011, when González-Godoy experiments with different materials in the development of sound installations as part of a master thesis, she encounters a component that became central to her work. Water. Her first work in this new artistic phase is Water Resistance, an electronic sound installation animated and altered by water. In 2016, her artistic path takes further turn, when she is invited to exhibit at the Anilla Hall of the MAC, San Diego Museum of Contemporary Art. Working closely together with curator Alessandra Burototaki, González-Godoy focuses on the Mapocho River that flows through San Diego de Chile. In the resulting work, Hidroscopia Mapocho, water shifts from being an electronic component to being a central metaphor for the effects of a destructive, neoliberal, economic system and the consequences of the long years of dictatorship that ended only in 1919. In 2018, with the creation of Hidroscopia Loa, Copper becomes another important motive and central fabric in her work. Through extensive field research, González-Godoy investigates the impact of the overuse of water in industrial mining processes on the environment and the communities living along the river. Her works combine visual and acoustic digital technologies with analog processes such as copper engraving and textiles, building a narrative that is as poetic as it is politically urgent. Claudia González-Godoy currently works as an independent media artist and teaches at the University of Chile. She has given a large number of workshops and lectures about art, free hardware and DIY culture and participated in many festivals and biennials, among them LIVOLI in Austria and Seoul in Spain. Furthermore, she has exhibited in a variety of art institutions, among them the Museo de la Solidaridad Salvador Allende in Chile and MACRO in Italy. Currently, her work is on view at the exhibition Umbrales Como Anudar el Tiempo at IFA Gallery Stuttgart and here at ZKM in the exhibition Critical Zones Observatories for Earthly Politics. I will also present now a Alessandra and me. Alessandra Burrotto Tarqui is a curator, researcher and journalist, editor and cultural gestor. She was formed as a periodist in the University of Chile where she also graduated in Critica Cultural and exercised in Sociology of Communication. She currently works as a curator in the MAC, Museum of Art Contemporary in Santiago, where she coordinates the Media MAC area and more recently developed the podcast Interrupciones en MAC. Fundada por Alessandra en 2010, el Media MAC se dedica al fomento, la circulación y la investigación curatorial de artes mediales y del cruce entre arte, ciencia, tecnología, naturaleza y sociedad. Mi nombre es Laura Schmidt, soy asistente de comisariado en el departamento de colección, archivos e investigación del ZKM y me alegra muchísimo de que hayáis aceptado nuestra invitación. Bienvenidas Claudia y Alessandra. Muchas gracias. Muchas gracias Laura. Pues Claudia y Alessandra, tengo entendida de que vuestra relación es bastante íntima y que habéis trabajado ya muy cercanamente juntas y para empezar la conversación me gustaría preguntar cuándo y dónde os conocisteis, cómo se dio esa amistad, me atrevo a decir. Claudia comienza. No me acuerdo. Nos conocimos con Alessandra trabajando ella ya en el MAC, en el Museo de Arte Contemporáneo, por ahí en el 2009, 2008. Sí, 2009 probablemente, sí, sí. Cuando acá en la escena local estaba en un momento muy bonito de crecimiento, la escena de arte, tecnología, arte sonoro, artes mediales, más o menos ahí. Sí, sí, yo diría que tengo el recuerdo, tengo la imagen de una noche blanca que era un concierto que se hacía, lo organiza la Sociedad Electroacústica de Chile, que es responsable también del Festival AIMACO. Y creo que la primera vez que nos vimos fue en una noche blanca del 2009. De hecho, tengo un poco la imagen del ingreso de la gente porque la idea era que pudieran dormir en el museo. Entonces estábamos, el museo estaba, el MAC estaba trabajando con la organización del festival y lo hicimos en forma conjunta. Y fue la primera vez que esa noche blanca se hace en el MAC y tuvimos muchas otras y fue muy bonito, fue muy bonito, que era una convocatoria masiva en el hall del museo. Es un edificio clásico, creo que hubo hasta 900 personas esa noche, hasta las 8 de la mañana. Después se fue, digamos, la gente se fue yendo a sus casas, pero la idea también era que durmieran. Entonces fue, claro, esa fue una convocatoria muy grande hacia toda la escena de la experimentación musical, la música acusmática, los artistas sonoros, están muy vinculados también a este festival. Sí, yo diría que fue, aunque yo conocía a Claudia, tenía referencias de su trabajo, sabía quién era, pero no nos, creo que no habíamos, no nos habíamos visto todavía. Sí, qué bien, qué bien, ya hace tiempo. Hace tiempo. Sí, Claudia, tu obra, Hidroscopía LOA, actualmente está expuesta aquí en el ZKM, en la exposición Critical Zones, Observatories for Earthly Politics, y desde hace nada pertenece a la colección del ZKM. Sí, sí que me gustaría hablar de esa obra, pero un poco más en adelante y me gustaría antes empezar un poco por los inicios de tu trabajo y sí, preguntar, porque la electricidad y el agua son elementos claves en tu trabajo. Y me gustaría saber cómo y cuándo empezaste a interesarte por esos dos componentes y a trabajar con ellos. Sí, empecé a trabajar con agua por casualidad, porque estaba estudiando, haciendo mi tesis de magíster, de maestría, y yo había, mi formación como artista es en la escuela de arte de una universidad, la universidad de Arsis, que hoy ya no existe, y luego estudios de posgrado en arte y tecnología, donde aprendí, digamos, como una serie de prácticas. Comencé a conocer también la escena internacional del media art y del arte sonoro, y fue la verdad que fue una instancia que me abrió mucho la cabeza, y me permitió seguir explorando con los soportes tecnológicos. Y cuando hice mi título de pregrado, pasé por una serie que yo creo que a la mayoría nos pasa, como por una serie de momentos en donde hay como un vínculo con la tecnología, con el computador, con la programación, con la electrónica, que se vuelve estresante, indomable, y en ese momento fue súper importante porque me di cuenta que en el fondo quería investigar y trabajar desde una noción de la tecnología no compleja, y a partir de esa reflexión, que en el fondo fue como un despertar, comienzo a investigar de manera autodidacta para aprender electrónica y para aprender a hacer circuitos, para poder generar sonido, para poder controlar ciertos comportamientos en los materiales y en los procesos, y en ese proceso de aprender de la electrónica, aprender su lenguaje, los componentes, cómo funciona, comienza a ser súper presente el concepto de la resistencia, ¿no es cierto?, en la electrónica, y ese término asociado a las materialidades, materialidades conductivas y no conductivas, y en esa exploración de búsqueda de materialidades, que se vuelve súper interesante, súper inmersivo, muy sensible también, de ver que estas construcciones, estos sistemas electrónicos, se ven modificados por la interacción, por el vínculo con esta sustancia que es el agua. Entonces, en ese momento, me parecía muy, esto fue en el año 2010, me parecía muy interesante, muy potente, dejar que los circuitos, que la electrónica, que la máquina, ¿no es cierto?, que el hardware fuera alterado, fuera modificado, fuera descontrolado por la presencia del agua. Entonces, ahí aparece este diálogo entre la electricidad y el agua, que comienzo, que en el fondo que tomo, y comienzo a explorar, a profundizar, hasta el día de hoy, en los proyectos. Sí, y yo lo que me he preguntado es que el agua ahora, en tus obras, en realidad ha pasado a ser una temática, y ya no es un componente electrónico, para así decirlo, y me he preguntado en qué momento se produjo este cambio, también en tu percepción del agua. Bueno, cuando se produce, yo creo que con la serie Hidroscopía, definitivamente, con la primera de estas, que fue Hidroscopía Mapocho, y ahí fue que comenzamos a trabajar con Alessandra de una manera mucho más profunda y sistemática, y con un diálogo más constante, en torno a mi trabajo y a mi investigación, y fue, claro, porque después de la serie anterior de obras que se llamó Water Resistance, en el fondo, por la idea del agua como resistencia, que igual está implícito un concepto político detrás de ese término, la resistencia del agua, en el 2011, cuando exhibo la primera obra de esa serie, acá en Chile se estaba produciendo un conflicto muy muy grande en el sur, en el extremo sur, en la región de Aysén, iban a construir una represa muy grande que tenía por nombre Hidro Aysén, y fue una de las primeras, pareciera ser que fue la primera vez en que la comunidad, en que el territorio y la sociedad se impone masivamente, con grandes manifestaciones, en Santiago y en otras ciudades también, en contra del levantamiento de esta represa. Y fue súper importante porque se ganó esa demanda, para que no se destruyera el ecosistema con esa instalación, con esa alteración al territorio. Entonces, sí estaba presente como, desde un punto de vista político, pero no estaba como inmerso de manera más potente dentro de, digamos, de la materialidad o la visualidad de la obra. Entonces, ya con ese antecedente, digamos que es social, ¿no es cierto?, el contextual, en el 2016, cuando Alessandra me invita a exhibir, a ser parte de la programación de Anilla, de la sala que el programa que ella dirige está a cargo, yo decido dar este giro y trabajar con el agua, pero no con el agua desde un punto de vista solamente material, sino también desde un punto de vista territorial, social, cultural. Entonces, ahí se vuelve presente no solo el agua como sustancia, sino también el agua como nombre, como territorio, como cuerpo de agua, es río, tiene nombre, está en una ciudad, etc. Y Alessandra, sí. Sí, dime. No, iba a preguntarte cómo percibiste ese cambio, a lo mejor, en la obra de Claudia. Bueno, escuchándola, también me hace mucho sentido, porque yo diría que hay un necesario abandono en ese momento, si bien la obra de Claudia ya era bastante conocida a nivel latinoamericano y a nivel nacional, porque justamente las redes de trabajo en artes mediales tienden a ser colaborativas en red, entonces hay un comportamiento natural y hay un comportamiento natural hacia la comunidad de artistas mediales, hay una manera de concebir la escena muy diferente a las artes visuales tradicionales, es decir, hay otros, yo te diría que incluso hay otros valores, el valor de lo colaborativo, el valor de estar disponible permanentemente para los pares, saberse agentes de formación y agentes políticos, y siempre en ese marco como colectivo, si bien, por supuesto, las individualidades están, lógicamente. Entonces creo que en ese momento yo tengo la impresión que Claudia abandona el camino formal, el camino formal de las artes, incluso dentro de las artes mediales, que estaba abstraída conceptualmente en los dispositivos, no es verdad, eso también responde a una tradición, digamos, nacional de producción de arte contemporáneo en general, que es como la preeminencia, el peso que tienen los enfoques conceptuales en la producción artística en Chile. Algunos dicen que esa fuerza o ese peso del arte conceptual en la producción chilena proviene del necesario silencio o de resistencia oblicua que los artistas tenían que tener en dictadura. Yo hoy día no estoy tan segura de eso. Hace diez años decía sí, parece muy lógico, yo creo que hay más razones en esa tendencia hacia lo formal, pero sin duda hacia lo conceptual quiero decir, pero sin duda esa tendencia es fuerte y cuando un artista medial comienza a abandonar los formalismos y comienza a abandonar ciertos géneros como la instalación y empieza a abandonar el material en este caso el trabajo con electrónica lo modifica, lo convierte no solo en un fenómeno conceptual, sino en un aparato estético, creo que ahí comienza en el caso de Claudia para mí un yo te diría que incluso una revolución dentro de su trabajo. que hasta el día de hoy sigue dando sorpresa y se sigue despegando de la objetualidad. Entonces creo que ahí hay un si bien por supuesto las instalaciones son hermosísimas y tienen un trabajo enorme con las comunidades creo que lo que prima es el trabajo con el territorio y las comunidades precisamente ya la Claudia desde el 2016 en adelante creo yo que sería muy difícil para ella prescindir del trabajo en el territorio propiamente de estar ahí respirando caminando generando recorridos trabajando con otros desde niños jóvenes y adultos familias en un espacio más intergeneracional de los de las comunidades donde ha trabajado ya la idea de residencia tampoco es aislada en un taller es en medio la residencia es residir in situ no es verdad en la comunidad es respirar la comunidad es vivirla es hacerse otro otro más y trabajar también en esa bella distancia que supone ser un extranjero digamos en esa comunidad pero al mismo tiempo obligarse a estar dentro de la comunidad y eso creo que cambia las metodologías de trabajo por supuesto y cambia la potencia de la obra y de alguna manera se torna incluso más poético en algún sentido y creo que yo diría que eso es algo que ha ido ocurriendo en el trabajo de la Claudia Sí me parece que muestra una increíble sensibilidad y efectivamente ese enfoque transversal me parece muy interesante y me gustaría saber también cómo empezaste Claudia a enfocar ríos o sea por qué ríos por qué sí el agua puede tener no sé puede aparecer en muchos sitios pero por qué te centraste en los ríos eso se se dio porque con hidroscopía Mapocho es el río bueno el río Mapocho siempre ha estado súper presente perdón que hable de Mapocho y no de Loa pero ya viene Loa el río el río Mapocho siempre ha estado presente en nuestra ciudad como un cuerpo de agua súper intervenido ocultado manipulado entubado entonces quería como dialogar con esa con esa condición del río entonces la manera de poder dialogar con esa condición era de enfrentarme al órgano geográfico como como cualquier persona que habita una ciudad en teoría desde un sentido común puede pensar acceder a un río y en el caso de la mayoría o sea de muchos ríos que están en las ciudades acá en Chile son ríos que son de difícil acceso uno no puede ir como a cualquier parte del río y sentarse y pasar como una tarde como varios ríos que yo conozco en Europa por ejemplo que inclusive son navegables entonces el río Mapocho es un río café principalmente que no es transparente ni cristalina su agua entonces eso también potencia un recuerdo olfativo del río que teníamos cuando éramos más chicos que desprendía un olor muy malo ahora el río su agua está tratada entonces ya no ya no es hediondo la cosa es que quería como enfrentarme a esto de poder recorrer el río e ir mirando en cada segmento cómo va transformándose el territorio y cómo van cambiando también ciertas zonas del paisaje y de qué manera podemos vincularnos con el río y con su agua ese fue como el propósito inicial de hidroscopía Mapocho y fue tan interesante la metodología de trabajo que se diseñó para llevar a cabo ese proyecto que me interesó mucho poder continuarla y la continuación fue hidroscopía LOA entonces y fue hidroscopía LOA fue el río LOA en particular porque bueno antes ya años antes había tenido una investigación con ese río y me había había encontrado como en publicaciones que el río LOA es el río más largo y más contaminado de Chile y es el río que su agua se ocupa principalmente para la actividad extractiva del cobre entonces ahí aparece el tercer concepto importante de hidroscopía LOA que es cobre electricidad y agua ¿no es cierto? o sea el cobre como el material conductor más usado a nivel mundial para la producción de la electricidad para electrificar el mundo completo y el agua que se ocupa para su proceso para poder extraerlo y el río LOA que es digamos como el cuerpo de agua explotado para esa producción entonces esa fue la siguiente obra de la serie y en donde ese sistema de trabajo de ir a recorrer el río de establecer ciertos hitos de toda su extensión en el territorio en el mapa dando cuenta de cómo va transformándose el paisaje cómo va cambiando el caudal cómo va cambiando los componentes los contaminantes del agua cómo va cambiando también el sonido alrededor de de distintos lugares y a la vez también de cómo se va estableciendo un relato de las problemáticas comunitarias medioambientales sociales y económicas a lo largo del río ¿no es cierto? o sea el río Loa nace en el volcán niño como 4.300 metros de altura donde por ejemplo todos los años se hace un ritual de limpieza de las aguas y ese ritual lo realizan las comunidades indígenas Licanantay y principalmente Licanantay y creo que también hay maras entonces ya en ese lugar como en el nacimiento del río se visualiza una condición ritual de un conocimiento ancestral de una práctica vinculante con el agua desde una perspectiva espiritual entonces ahí hay una hay una realidad súper importante presente y muy distinta por ejemplo de otro lugar más abajo como lo es el pueblo de Kiyawa donde en dos ocasiones en el 97 y en el 2001 me parece se produjo se produjeron grandes contaminaciones del agua por negligencias en la producción minera donde llegaron relaves mineros al agua entonces el agua se contaminó contaminó la tierra y la tierra se murió y esos esos episodios dieron también como la muerte a las actividades económicas y de agricultores del pueblo entonces en ese sentido como esta metodología de recorrer el río de ir a su nacimiento ir a su desembocadura cruzar los hitos de sus afluentes y en esos lugares encontrarse con quienes habitan ese territorio establece un relato variante cambiante pero que va a la vez va expresando va mostrando la realidad y todo eso fue posible gracias a este método como a este pie forzado a este pretexto de recorrer el río y eso pasa en el fondo cuando una persona decide salir digamos de las maneras habituales de vincularse con el territorio desde el punto de vista de las vacaciones o desde el turismo y decide ir a no sé ir a llegar ahí y ver qué pasa la mayoría de las veces he ido como con un contacto previo y luego ese contacto me va derivando en otras personas que me van contando también las sus propias problemáticas entonces con Hidroscopía LOA llegué a conversar con el dirigente de las comunidades de agricultores de Calama que es una ciudad la ciudad principal de la minería en Chile y él me me contactó con con otro dirigente con un dirigente de la de la comunidad licanantay y luego me contactaron con con otro dirigente de 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 indígena pero específicamente del pueblo de Quillagua y luego con otro con otro dirigente en Chiu Chiu entonces así fui derivando en en distintos lugares y también escuchando distintas voces ¿no? y ahí es donde uno digamos como se da cuenta que la gran problemática no es en sí la actividad minera sino es la sobreexplotación del recurso del agua la como el acá se le llama el saqueo ¿no? el saqueo del agua del río porque es efectivamente un robo mucha agua para la producción industrial poca agua para las personas entonces ese desequilibrio es básicamente el 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 grueso el punto central de 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 esas realidades sí 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 Alessandra yo solamente quería comentar para que se hicieran un poco la idea de ¿por qué los ríos? porque tú partías preguntando ¿por qué los ríos? ¿no? o sea ¿por qué ese fenómeno acuífero en una geografía determinada? bueno si pensamos en los países en general siempre hay algunos hitos geográficos que un poco definen o ayudan a definir ese territorio que alguna vez se convirtió en nación o en un conglomerado de naciones en el caso nuestro la cordillera de los Andes es un hito geográfico fundamental y el espacio el breve espacio entre la cordillera de los Andes y el océano pacífico en esa zona de Sudamérica es nuestro pueblo es nuestro lugar y además ese lugar no solamente es largo como una huella de más de 9000 kilómetros sino además es desierto es valle es bosque es es incluso digamos extremo sur con un paisaje mucho más salvaje si uno quiere ¿no? y en todos ellos en todo nuestro territorio estamos acompañados por la cordillera de los Andes que es donde surgen los ríos y surgen desde las distintas alturas ¿no? y todos buscan el mar es como decir que estamos en una zona casi como viviendo de prestado porque es una es una área muy angosta y y en efecto todos los ríos surgen la cordillera la mayor parte y y también van circundando los distintos hitos geográficos y van dibujando este 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 recorrido ¿no? que es un recorrido muy sinuoso no se llega y fluidamente y llanamente hacia el mar es una llegada tortuosa ¿no? es una es una llegada tortuosa y además la historia la historia de estos incluso de este extremo del continente sudamericano también es tortuosa o sea no es no es casual entonces que los ríos representen identidades procesos de industrialización hoy por hoy son siguen siendo siguen siendo pilar de de un capitalismo neoliberal que sigue necesitando recursos entender las aguas y entender los ríos como un recurso natural y no como no como no como agentes ¿no? que forman parte de una comunidad compleja sistémica como un ecosistémico como un ecosistema es un es un valor capitalista que se le otorga justamente a estos caudales de agua porque simplemente para el capital es mucho más sencillo más simple y más rentable explotar estos caudales de agua así como se explotan los recursos mineros etcétera entonces en realidad representa una doble comillas tortuosidad la dificultad del río del caudal del caudal en sí mismo milenario lo que le cuesta llegar al mar y por ende toda la la germinación cultural que esos ríos producen en el norte en el centro en el sur y al mismo tiempo como la propia cultura capitalista está determinando cuál es el sentido y la función de esos ríos cuando Claudia dice que es muy difícil que uno en Chile acceda a ciertos ríos eso es cierto es un poco difícil de entender pero hay varias explicaciones uno es justamente la topografía porque efectivamente las nacientes son en la cordillera es de difícil acceso y segundo porque sus riberas están cerradas cerradas al uso público el uso público en teoría está garantizado pero en verdad por la vía de los hechos y una serie de normas administrativas no lo está entonces un elemento tan esencial como el agua en un caudal es decir no es solo agua es agua que cruza diversos territorios y permite la vía cultural eso es el paradigma digamos ese es el problema de fondo un elemento que es natural y cultural a la vez está siendo culturalmente secuestrado incluso para la vía cultural considerando que digamos el sistema económico también es parte de la cultura entonces es una paradoja en buenas cuentas en términos amplios es una paradoja y cuando Claudia dice tenemos que recorrerlo en eso es como muy claro no es posible entender los ríos sin recorrerlos tú los puedes ver en cartografías puedes tener fotos satelitales puedes acceder a data muy precisa sobre los ríos pero la experiencia de recorrerlo es irreemplazable y por ende te obliga como artista a inmiscuirte en 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 sus diversas dimensiones ya los datos por si solo son insuficientes ya se trasciende el abordaje conceptual y yo diría que se ingresa a un abordaje que es político afectivo político afectivo ¿no? sí sí me parece también muy interesante cómo Claudia recoge todos esos aspectos y muy distintas escalas también con su obra y Claudia me gustaría que a lo mejor explicarás un poco cómo se muestran cómo abordas esos distintos aspectos en tu obra también para por si alguien que nos está escuchando no lo ha visto sí sí bueno primero como comentar que la obra se se realiza en en etapas ¿no? la primera etapa es justamente conocer el río hacer un viaje una expedición artística desde el nacimiento del río hasta la desembocadura y bueno como efectivamente Alessandra mencionaba la geografía del río no es fácil entonces en esta esta vez de ese viaje no pudimos acceder al nacimiento del río porque era pleno invierno acá y en invierno en la altura nieva mucho y se borran los caminos entonces no pudimos subir hasta al nacimiento del río sin embargo llegamos hasta un lugar muy muy como significativo que es Taira Taira fue un un asentamiento indígena donde hay una serie de 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 geoglifos y bueno es una es una quebrada y allí ya hay como un estado del agua que uno podría decir que en una condición más pura sin embargo igual el agua desde que nace ya está siendo intervenida y utilizada por las actividades mineras ahí en Taira brotaba el agua de la tierra como con con gas digamos así así como de pura era muy 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 bello entonces en este recorrido se establecen puntos geográficos para para detenernos y y allí de acuerdo a los afluentes del río encontramos el primero que fue Taira luego fue el encuentro con el río Salado donde está la comunidad de Chiu Chiu el pueblo de Chiu Chiu luego el encuentro con el río San Salvador más abajo después el pueblo de Quillagua en el pueblo de Quillagua no hay un río con como afluente pero sí me interesaba mucho poder ir a Quillagua porque es muy significativo la historia de ese pueblo con la contaminación minera y luego la desembocadura entonces esos fueron los cinco puntos que se establecieron hay que considerar que la toda la longitud del río son 440 kilómetros entonces es mucha su extensión por tanto sí o sí había que establecer ciertos puntos y en esos lugares en esta expedición lo que lo que hago es hacer mucho registro de paisaje registro sonoro y entrevistas con con las personas que anteriormente les comentaba la primera entrevista fue con Von Castro el dirigente de la comunidad de agricultores de Calama luego con Esteban Araya dirigente de la comunidad Licanantay que él con su comunidad además protege en un parque de geoglifos de geoglifos Iván con Iván que él nos llevó a Taira y nos hizo de guía por el sendero y luego está Jaime Palapé dirigente indígena en Quillagua y el profesor de la escuela también Manuel Flores entonces con ellos hacemos entrevistas nos cuentan las historias un poco todos los conflictos políticos que han tenido los conflictos súper dramáticos y súper potentes porque hay historias bien graves como de amenazas entonces también ahí se da un yo me doy cuenta de la vulnerabilidad en la que las comunidades viven de no poder defender sus aguas de no poder tener acceso a este bien común y bueno entonces en esos viajes además de las entrevistas y el recorrido y los registros también hago algunas muestras de agua y de sedimento que traigo conmigo a Santiago junto con toda esta recopilación de material y en Santiago comienza la segunda etapa de la obra que es ya digamos como el trabajo material la puesta en el espacio su visualización de cómo va dialogando con toda la experiencia del viaje y así toma forma en una estructura de madera tipo andamio esa es ya como comienzo a describir la pieza es una serie son una serie de seis torres de madera que se interconectan entre sí por canaletas de cobre y mangueras y una la primera torre es la torre de control que bombea hacia las otras cinco torres porque en cada cierto tiempo bombea cantidades de agua y las cinco torres corresponden a los lugares donde hicimos los registros hay una torre que corresponde a Taira otra que corresponde al río Salado otra que corresponde al río San Salvador otra a Quillagua y finalmente a la desembocadura entonces desde la torre esta torre de control se controlan cinco bombas de agua con un micro controlador y al interior en este micro controlador hay un programa que define cuánta agua sale para cada torre y en qué momento y eso está determinado por ciertos datos que también logré obtener de información que se monitoreó durante 17 años en estos lugares justo coincide que estos lugares son puntos cercanos a estaciones de monitoreo medioambiental en donde mensualmente se miden distintos fenómenos ¿no es cierto? lluvia contaminación y yo decidí recolectar información de caudal o sea cuánta agua está pasando cada vez en todos los meses durante 17 años esa fue la información que logré encontrar es súper dramático que habían meses que no había monitoreo porque cuentan que acá no es como que hay una gente que va a monitorear como del ministerio del medioambiente y va en su camioneta y saca su instrumento y mide la cantidad de agua sino que quien está encargado o encargada de ir a medir el agua es la vecina o vecino más cercano a la estación entonces puede ser que en ese momento la vecina la señora no estaba y no midió la información entonces es muy es trágico y es cómico a la vez que hay meses que hay cero no hay información entonces toda esta información se promedió para reducirla a a doce digamos en el fondo un mes doce meses por año y así se hace el ciclo sale enero la información promediada para enero para cada una de las estaciones entonces enero en Taira enero en Salado enero en San Salvador Quillagua desembocadura y luego viene febrero hasta que se completa el ciclo en diciembre y de acuerdo a esos promedios digamos como esos valores es la cantidad de agua que cae a cada una de las torres entonces luego en el interior de cada torre lo que uno puede ver es una placa de cobre es una placa de fibra de vidrio con cobertura de cobre que son las placas que se ocupan para hacer circuitos electrónicos esa placa está grabada no con un circuito sino con el mapa del río específicamente del lugar donde capturamos donde hicimos muestras de agua y registro y entrevista y todo y y esta ese diseño ese grabado está también pensado para que cuando el agua caiga se pueda medir la resistencia eléctrica del agua en ese flujo en el flujo mismo de la instalación entonces cae el agua y en un panel de leds se visualiza el valor de la resistencia del agua y también luego que el agua cae se amplifica el sonido la gotita del agua que se amplifica sutilmente es súper interesante a mí al menos me parece muy interesante como ese desdoblamiento del sonido porque efectivamente se escucha el agua analógicamente como cae nuestro oído lo percibe pero a la vez está amplificada y superpuesta sobre sobre ese mismo sonido entonces hay como un descalce bien interesante como de como que se desnaturaliza un poco ese sonido propio del agua y de la gota y bueno y finalmente el agua que cae se recolecta y se y se conecta con con las otras con las otras torres a través de las canaletas de cobre todo eso va a pasar en las cinco torres y no pasa en simultáneo sino que pasa uno a la vez y hasta que se completa el ciclo se espera unos minutos uno creo que un minuto ya no acuerdo el el valor en el código hasta que termina de caer toda el agua de todas las torres y después empieza de nuevo a a circular el agua y algo que que a mí en lo personal me interesa mucho de lo que sucede con 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 las obras con estas obras con las hidroscopías y es que la obra se transforma en una especie de cartografía no convencional en una cartografía que que ya no es necesariamente del dato duro sino también es una cartografía del espacio del tiempo espacio propio de la instalación y está que efectivamente está cruzada con los datos con la información medioambiental pero que que se va que va que va que va transformando se va transformando materialmente el cobre se va va tomando otro color el color que toma el cobre también depende de la naturaleza del agua de la ciudad en la que está siendo exhibida por ejemplo ahí en ZKM probablemente hay otros metales pestados que corren en el agua y la placa de cobre con el con el plano con el mapa del río también va va transformando su superficie es como materialmente representativamente va interviniendo ese paisaje y va construyendo otro desde desde la perspectiva de la transformación de la materia y en ese sentido es es bello pensar esta instalación también como un organismo vivo que tiene una vida que va performando constantemente y que va produciendo va dejando una huella va dejando un resto puede estar ahí no sé eternamente y la sal del agua va a ir produciendo una capa material sobre sobre la superficie sí bueno y las piezas de video que son hay un díptico de video uno retrata o sea da cuenta de la expedición del viaje y el otro hace un contrapunto entre una vista aérea cenital del río versus la vista microscópica de los elementos y de los microorganismos que habitan en el agua del loa sí son piezas muy estéticas también en realidad para lo que vienen a expresar y para las problemáticas que representan y algo que me he preguntado ahora también al investigar un poco más tu obra es dónde se quedan las entrevistas o sea esa experiencia que tú que tú tienes esa posibilidad de hablar con las personas que tienen que convivir con las situaciones con las que te has encontrado y me he preguntado eso dónde si ha sido una decisión dejarlas fuera dejar ese ese lado fuera sí en ese minuto lo fue yo diría que por un por un componente emocional porque creo que me superó la el relato fue súper potente y decidí dejarlas para poder hacer una publicación con esas entrevistas ya que que efectivamente no no estaba en ese momento de de la realización de hidroscopía LOA pensé también hacer un documental y la verdad que creo que no no era el momento de trabajar con el relato con las voces hasta no poder entregar una hasta no poder como hacer una buena devolución también con la comunidad porque no no era para mí no tiene sentido como por cumplir como por usar el material entonces en ese sentido como que pensé dar dar un darles un espacio y y ahora estoy efectivamente como dándole la vuelta para hacer una publicación con esas entrevistas y poder finalmente llevarlas a al territorio hacer la devolución en la comunidad si también estás creo que trabajando en una tercera obra ya de hidroscopías y y cómo han cambiado esas ya van a ser tres que ha cambiado a lo mejor entre ellas que sí que ha cambiado en ti que ha cambiado en las obras han cambiado muchas cosas bueno cambió la cambió la materialidad ahora son si bien son piezas que también están dialogan con estructuras de madera ahora estoy explorando la la dimensión textil y efectivamente esta devolución con la comunidad la pensé desde desde la la propuesta misma de la obra esta tercera pieza se llama hidroscopía Maule y es un es una serie de tres piezas textiles cuatro piezas textiles que están pensadas para dialogar con el territorio entonces el proyecto parte también con el viaje con el recorrido conocer el río conocer a la comunidad pero está pensado muy distinto he estado trabajando un año completo yendo a la localidad donde he conocido a personas que viven he podido compartir con estas personas en sus casas me han contado me han abierto como un poco la intimidad de su hogar y las piezas textiles también dialogan con sus historias de vida entonces las entrevistas todo esto luego otro viaje más de recorrido de paisaje un tercer viaje de no es de evolución pero es como de acción en el territorio con las piezas textiles y una serie de performance y finalmente el último viaje que va a ser yo diría que en diciembre de mostrar en alguna instancia más social el proceso son a diferencia del río loa que fueron bueno sí todos fueron hombres a quienes entrevisté esta vez fueron mujeres y adultos mayores donde hay también una intención puesta en la memoria del río a diferencia por ejemplo el río loa es un río que su agua se ocupa para extraer el cobre en el río Maule el agua se ocupa para la producción de electricidad con centrales hidroeléctricas entonces la alteración del río es mucho más radical desde el punto de vista de la construcción de represas embalses intervenciones con torres que llevan cables de alta tensión hay mucho también monocultivo en la zona monocultivo de pino y eucalipto y además el río Maule bueno tiene una historia también súper interesante para como para para el país porque se consideró también en su en su en los en el periodo de la invasión española fue una frontera natural que no permitió el cruce y hubieron otras estrategias finalmente de abordaje para poder cruzar el río pero era un río con mucho caudal con mucha corriente efectivamente con mucha fuerza que tiene una historia muy potente entonces efectivamente por esta fuerza como por estas características del río se construyen las represas y estas represas se construyen sobre pueblos como sobre poblados una serie de hectáreas que eran habitadas y cultivadas por los habitantes y que fueron expropiadas que se inundaron entonces son represas que no se hizo un hoyo para poder acumular el agua sino que el agua se empezó a acumular de forma natural y quedaron abajo las casas quedaron los bosques quedaron los caminos entonces las historias que que hay tienen que ver justamente como con con esos recuerdos con los recuerdos de la infancia con los recuerdos de de los antepasados que quería o quisiera también preguntar porque efectivamente hemos hablado todo este tiempo ahora del conflicto que también puede poner el agua político social y quería preguntar un poco un poco más allá más general cuál es la situación en Chile porque bueno claro desde las protestas en 2019 han cambiado cosas va a haber una nueva constitución por ejemplo hasta qué punto la protección medioambiental es parte de ello o en general es hay una importancia para la protección medioambiental desde el gobierno o desde desde el pueblo yo te podría decir que en estos dos años desde la revuelta del 18 de octubre del 2019 lo que lo que tiene Chile por delante como desafío es imaginarse imaginarse como el como el país que 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 queremos que queremos construir en efecto muy recientemente la la asamblea constituyente que fue elegida que fue que fue elegida en sus en sus en su composición incluyendo independientes es decir fue una 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 elección que fue más allá de la representación de los partidos políticos es decir fue capaz de 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 superar la crisis de representación de los partidos políticos y obligar a los partidos políticos a replantearse y eso está pasando en todo el espectro político lo cual es muy bueno también se ha producido una jerarquización una priorización desde el enfoque de derechos que eso es si bien es un enfoque internacional podemos recabar una serie de historias a nivel global no es verdad de cómo los derechos fundamentales y los derechos económicos sociales y culturales han ido tomando espacio no es verdad en las políticas públicas de los distintos países de América Latina también es cierto que esos derechos como de segunda generación en la práctica no han sido no han sido rectores de los distintos modelos de proyectos de desarrollo y no han sido rectores claramente porque el modelo de desarrollo aplicado en los últimos 30 o más todavía 50 años en Chile ha sido con una orientación subsidiaria de parte del Estado es decir mientras más chico el Estado más espacio para el libre mercado y se ha producido una una visión polarizada y una visión mañosa de incluso lo que es la noción del Estado o sea qué es el Estado para algunos para el sector más conservador el Estado es un aparato administrativo que mientras más pequeño más eficiente el desarrollo económico para otros creemos que el Estado es la representación de la ciudadanía y por lo tanto todo el potencial de desarrollo de la ciudadanía debe estar en el Estado porque de lo contrario no está no está en nosotros ¿no? Entonces un Estado entendido como nosotros como un nosotros esa es la discusión la discusión que hoy día se está dando en la Convención Constituyente y uno de los capítulos uno de los ejes rectores es medio ambiente y por supuesto vinculado con lo cultural y vinculado con lo económico hoy día la diferencia si bien tenemos un Ministerio de Cultura hace muchísimos años y también de medio ambiente la dimensión económica cultural y medio ambiental no estaban cruzadas no eran estaban compartimentadas en esta lógica sectorial el sector cultura el sector medio ambiente etcétera y no estaban integradas por primera vez la discusión constituyente que ha comenzado hace prácticamente un mes en Chile lo junta por primera vez y por lo tanto esa reflexión va a poder impactar en las políticas públicas pero sobre todo en el enfoque porque lo que hace esta constitución esta oportunidad de escribir un nuevo futuro posible es justamente pensarnos de manera integrada y holística y eso que tiene que ver con una mirada también va a impactar en la administración del Estado es decir los ministerios ya no pueden solo administrar medidas tienen que administrar mirada y esa va a ser la política pública nuevas miradas entonces creo que Chile está viviendo a dos años de haberse cumplido la primera revuelta que viene a cambiar el eje de la discusión política no solamente o sea la demanda por una nueva constitución es muy muy antigua de hecho la constitución de Pinochet tuvo muchísimas reformas y aún así aún así la certeza la convicción incluso para las generaciones más jóvenes de que esa constitución tiene un pecado de origen y no solamente porque la haya dictado determinado un dictador sino porque lo que hizo esa dictadura fue cambiar en efecto el destino de Chile lo que hizo la dictadura de Pinochet fue la contra revolución digamos en el estricto sentido la transformación que hizo esa dictadura de 17 años tú lo puedes pensar tampoco es mucho pero en 17 años tuvieron una eficacia tremenda tremenda y hoy día tenemos la oportunidad de cambiar la visión y cambiar la ruta y eso es tremendamente significativo incluso creo que empuja también a los artistas a pensar su trabajo no solo en términos activistas como en activismo clásico como arte y política de denuncia sino de volver a la pregunta por el sentido de las cosas por eso un trabajo como el de Claudia para mí es evidente que se instala en este que adquiere sentido tal vez incluso visionariamente adquiere sentido en este periodo de transformaciones porque se transforman se transforma la sociedad por supuesto pero también se transforman las formas en que los artistas contemporáneos miran las transformaciones y forman parte de las transformaciones y eso impacta en el lenguaje artístico en las materialidades en los géneros impacta en su propia habla no solo en la mirada sino en su propia habla y creo que eso es tremendo es muy muy interesante me parece muy valioso que lo hayas mencionado y que lo hayas dicho también con todo lo que estabas diciendo de cambiar mirada cambiar la mirada me estaba surgiendo justo esa pregunta acerca de de la práctica artística pero desgraciadamente ya es hora de cortar y yo podría seguir al menos una hora más me ha encantado esta conversación os agradezco muchísimo vuestro tiempo y y sí eso quería daros las gracias por haber por haber estado aquí conmigo y así termina aquí hoy el episodio de The Art Of con Claudia González y Alessandra Borotto y gracias a todos por por seguirlo y que tengan una muy buena noche adiós chao